¡Hola a todos chavales! ¡Yo soy Tey! Y bueno, en el vídeo de hoy vamos a jugar con el top 1 del mundo real O sea, lo tenemos ahora mismo en voz también porque resulta que es hispanohablante Y bueno, el chaval se llama Juan Carlos Así, y le da igual Es actualmente el top 1 del mundo con 115.000 copas Es una persona que vive en México, por lo tanto vamos a jugar juntos y a lo mejor hay un poco de delay Y si pasamos al juego, señoras y señores, estamos con Juan Carlos Juan Carlos, bienvenido al canal Buenas, buenas, buenas chicos, ¿qué tal? Y bueno, efectivamente, este es Juan Carlos Y si nos vamos al top mundial, para que veáis quién es Tiene actualmente 115.069 copas Y para que veáis su perfil, bueno, Juan Carlos Es que esto es una locura, de verdad Top 1 del mundo, su brawler favorito por lo que se ve es poco Tiene esta skin por aquí, la tarjeta de batalla pone mariachi Y los brawlers están subidísimos Tiene a 1.600 varios por aquí Y el resto son todos a más de 1.500 O sea, de verdad, si yo bajo al último de todos Fijaros, todos en 1.500 Es una locura de perfil, pero a ver, al final es el top 1 del mundo Que ahora le preguntaremos cuántas horas juega al día y cómo lo hace Pero para que veáis que es el mismo Aquí lo tenemos en la clasificación del top 1 mundial Y lo tenemos en la sala, que es exactamente La misma persona, con sus 115.000 copas Todos los brawlers que tiene por aquí Esto es una locura, de verdad, eh Y bueno, como veis, estamos con la cuenta principal Pero es que también estamos con la cuenta secundaria Que se llama Carlitos, que en esta cuenta no tiene tantos brawlers O sea, me refiero, es la cuenta secundaria Y bueno, la idea de este vídeo es que vamos a jugar unos duos Con Juan Carlos en la cuenta pequeña Porque no quiero estar perdiéndole copas en la cuenta principal Pero Carlos, tengo una pregunta para ti, que no sé cómo verás Dímelo ¿Te gustaría al final del vídeo jugar una sola partida en tu cuenta principal en copas? O sea, que podemos perder Es que no sé si... Bueno, me sabe mal, ¿eh? ¿Pero tú quieres? A ver, yo creo que está bien, eh Yo, me gusta la idea ¿Te parece bien? Me puede gustar y... O sea, aunque perdamos, que podemos perder Hay delay, o sea, me refiero, tú eres de Latinoamérica Yo soy de Europa A lo mejor nos va un poco mal Yo nos veo capaces de reventar en la derecha O sea, con delay O sea, jugamos en copas en tu cuenta principal de top 1 del mundo Lo vamos a jugar en este vídeo Sí, 100% Juan Carlos, se nos va a la cabeza, eh Que por cierto, una cosa, Juan Carlos ¿Por qué ese nombre? O sea, está físic, está no sé quién, no sé cuánto Y depende Juan Carlos Nosotros representamos al pueblo, bro No, no, eres mi ídolo, eh O sea, es como si pongo mi nombre completo Te falta el DNI, ¿sabes? En plan, ya, para terminar Pues, Carlos, dejamos para el final del vídeo jugar con tu cuenta principal Porque jugaremos una partida A ver qué tal O sea, no sé qué va a ocurrir ahí Expulso tu cuenta Nos quedamos con tu secundaria Y, gente, estaba pensando qué broler ponerme Porque Carlos va a ir con Bea Y en la tienda acabo de ver que tenemos una rebaja de skin de poco romántico De 149 a 39 Así que, escúchame, voy a comprármela Vamos a jugar con Carlos Que además es su broler favorito Y me la voy a comprar por él Que, de hecho, la primera partida voy a jugar con poco A ver qué tal sale Que igual sale horrible, pero no lo sé Pero es que, sobre todo, con esta oferta que tenemos Me viene perfecto Así que la vamos a comprar Lo que pasa es que no tengo gemas Me voy a comprar poquito, 30 gemas Que con esto me da Así que procesamos el pago Todo listo Nos da de sobra con las gemitas Recordad, si compráis también cualquier cosa Se agradece mucho el código Gode Que la tienda, que es un gran apoyo que me podéis dar Y ya sabéis que la aprecio un montón Pero ahora sí, compramos la skin de poco romántico Que de verdad es una oferta increíble Te rebajan más de 100 gemas Para comprar una skin romántica O bueno, de San Valentín Que en este caso es poco Y tenemos también esto Qué chulo Bueno, no se ve que existía este pin, ¿eh? ¿Y otro? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Me acaban de dar dos veces el mismo pin No estoy yo muy seguro, ¿eh? O sea, me refiero ¿Lo he visto como hay algo raro? ¿No? ¿Mandó solamente uno? ¿Pues qué es esto? Vale, Juan Carlos Sé que broler poneme Y mira lo que acabo de hacer Me acabo de comprar esta skin por ti O sea, acabo de comprarme a poco romántico Porque es tu por el favorito, ¿no? Sí, sí, sí Está chulo, ¿eh? Me sirve Vamos a sacar todo ahí Escúchame, como no quedemos primero puesto Que puede ser, ¿eh? Con el delay que hay Juan nos sale un poco merengue Pero bueno, vamos a ver qué tal Y por cierto Juan Carlos ¿Qué tiene que hacer la gente en este vídeo Si quieren que vuelvas al canal? Obvio, darle like ahí Comentar, suscribirse Eso, eso Para traer más videítos, ¿eh? Un ranguito 35 por ahí ¿Te imaginas? No he subido ninguno todavía, ¿eh? Todavía Es buena, es buena Pero sería épico ¿Qué tal? Y escúchame, una cosa A ti te va con delay A mí no mucho, ¿eh? O sea, no sé si No, a mí A mí me va Creo que me va bien Madre mía, tú Pero estás reventando Yo no he hecho nada, ¿eh? Bueno, bueno Mira, moriste Ya hiciste algo Bueno, mira Hacemos un poco de aportación al equipo Te lo haces, te lo haces, te lo haces Madre de Dios Tranquilamente Si quieres Al menos dos cajas tengo por aquí Vale, bueno, bien A ver, también te digo poco En este mapa No sé hasta qué punto va bien Me lo he puesto por ti, más que nada Pero yo en la siguiente partida Me pongo otro brawler, ¿eh? Esto, hombre, igual voy a hacer así Nos curamos un poco Vale, vale, vale Se gana la partida 100%, ¿eh? Bueno, te la has ganado tú Que desde el estadio todo, tú Pero, tío Pero, tío Bueno, bueno Mira, mira, le mato con la ulti Toma Sí, mira, poco contra Frank Pasa Ay Pero, ¿cómo que poco contra Frank? ¡Que me mata! Los he evaporado, ¿eh? Y escúchame Yo ahora voy a ir con esto, ¿eh? Creo que puede ser buena Y ojo, ¿eh? Escúchame, tenemos la nueva skin de ¿Tenemos la skin de Jessy por ahí? De San Valentín, ¿no? Carlos, en esta partida Acabamos mínimo con 10 de energía ¿Lo firmas o no? Yo lo veo, ¿eh? Yo lo firmo, ¿eh? Yo lo firmo Pero tenemos que ir al medio Bueno, espérate Bueno, espérate Hay un Colt Igual se complica un poco Igual se complica un poco Buah, buah Escúchame El Colt, el Colt me lo cargo El Colt no puede ser Vale, la ha matado La ha matado Me llevo los cubos, ¿eh? Me llevo los cubos Ay, Dios Que tengo puesto la otra Tengo la habilidad estelar puesta al revés Tío, no quería esta No quería esta Tengo la larga ¿Pero para qué quiero la larga? O sea, pero ¡Bueno! Ojito con Carlos Tenemos unos perros acá abajo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Ojito con Carlos ¿A quién tienes? Pues esto no vale, esto no vale, esto no vale Me lo cargo No, 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 no Atención, ¿eh? ¡Uy! Bueno, bueno, bueno Me sirve, me sirve, me sirve ¡Nueve! Me falta un cubo Un cubo no salta Un cubo y ya está, ¿eh? Nada, Carlos, un grande Que por cierto, gente Os dejaré la red de este Carlos En la descripción Porque en verdad es muy loco Que un topo en el mundo Sea hispanohablante De Brawl Stars, ¿eh? Un pelín de delay Eso sí que es verdad Pero se aguanta bien Voy a hacer así, ¿vale? Me cargo esto Esto pa' afuera también ¿Vamos? ¿Vamos? Lo tienes, lo tienes, lo tienes Tiene 12, ¿eh? Cuidado, cuidado con eso Te la has cargado ¡Qué buena, qué buena! Y ya está Escúchame, yo voy por aquí ¿Vale, vale? Bueno, es un bot Es un bot ¿Es un bot la Jesse? ¿Cómo? ¿Era un bot o por qué? Voy a hacer así Que me persiga Se quema Ya está, se quema solo Se quema solo ¡Se quema solo! ¡Otra vez un Frank! ¿Otra vez? ¿Lo mismo? ¿Por qué la partida Es como lo mismo? Te la haces tú Con la ulti, con la ulti Te la haces con la ulti Bueno, igual Cuidado, ¿eh? Cuidado ¿Dónde está? ¿Todo con el delay? ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Madre! Ah, nada, es que tiene Muchísima vida No me lo puedo creer Le mato con esto Que no pase ¡Opa! ¡Uepa! No sé si lo mato, ¿eh? Ojo, puede ser Dos más ¡Dos más! ¡Ya está! ¡Nada! ¡Mira, mira! Papeada, ¿eh? ¡Épico! Y escúchame La siguiente Edgar Funk ¿Te parece bien? La podemos liar O sea, se nos puede complicar un poco, ¿eh? O sea, también te digo que Lo que sí que hay que tener cuidado Son con las L's Booth Bueno No sé si la ganamos, ¿eh? La PC también, ¿eh? Qué mala suerte tuvimos Estamos un poco Pero yo creo que nos lo hacemos, ¿eh? Yo creo que nos lo hacemos Tengo Tengo un poni A ver, a ver si tengo delay Tengo poco delay, ¿eh? O sea, no tengo mucho Pero se nota un pelín Pero tampoco es nada exagerado Así que me sirve Lo que sí que Salto por alguien Es que Igual Al Crow podría saltar Sí, sí, voy a saltar al Crow Salto al Crow Me lo cargo Ahí está Vale, bien, bien, bien Tenemos tres Vamos bien, ¿eh? Escúchame Acabo de saltar a por una caja Y me da igual, ¿eh? Acabo de saltar a por una caja Ojo, ¿te lo haces? Uy, uy, uy Qué buena, qué buena Qué buena Vamos, vamos Voy a ir loco, ¿eh? Voy a ir loco Me da igual Me da igual Voy loco, voy loco, voy loco Voy loco, vale Vale, vale, vale 10 Esto es un león Y no sé qué es lo otro, ¿eh? Tengo la hipercarga Esto está ganadísimo Hemos reventado, ¿eh? O sea, ya está Mira, mira, mira El león Ay, ay, ay El león Te lo haces tú Te lo haces tú Ojo A por él ¡Epa! Y me hago ya lo otro Me hago ya lo otro Que venga, que venga Que venga Nah, se escapa, tío Se escapa Mira, gasto la hipercarga que había por él Gasto la hipercarga que había por él Ay, ay Se ha dejado ganar Se ha dejado ganar ¿Qué le ha pasado, tío? Se ha puesto triste Pero bueno, primer puesto Te dejo un like también Nos hemos hecho lo mismo Pero bueno Bueno, pues Yo creo que va siendo hora de De ponerle dificultad, ¿eh? A las partidas ¡Mil copas! De repente Yo voy con Edgar, ¿eh? Yo voy con Edgar Es que sabes qué pasa Igual hay muchos teams, ¿eh? Puede pasar Va a depender un poco Y tenemos Bueno, Larry Uf Uf Uy, 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 ¿eh? A ver, igual se Igual se complica un poquillo, ¿eh? Igual se complica Vale, ve tú por esa caja Voy a por la de arriba Voy a por la de arriba ¿Vas al medio? ¿Te la juegas al medio? Bueno, solo hay una caja Ah, entonces no Yo tengo la ulti ya lista Por si acaso tenemos que hacer algo Madre de Dios Esto está peta de gente, ¿eh? Esto está peta de gente No sé si saltara por la Piper Mejor no A Larry, a Larry también lo matas Voy a ir a por la Piper, ¿eh? Voy a ir a por la Piper Tú que la Piper La Piper fuera La Piper va fuera La Piper va fuera No tiene Ah, vale, digo No, no, no ¡Uh! ¡Uh! ¡No! Me mató No sabía si tenía galle, tío Me la ha jugado, ¿eh? Ah, está, salió bien, igual Están todos aquí bien Mientras tú aguantes ahí un poco Lo único que Igual he troleado poniéndome a Edgar, ¿eh? La verdad que Edgar No es lo mejor del mundo Pero si hago una cosa Que va a ser molestar a los rivales Voy a hacer una cosa Voy a presionar con la ulti yo Mientras tú estás disparando por ahí Pues es que a Larry no le hago nada, tío Es que a Larry no le puedo hacer nada, ¿eh? Madre mía Como ganemos esta partida Como remontemos esta partida Vamos a ser dioses Pero va a estar bastante complicado De hecho, yo creo que no Si te vas por arriba Si te vas por arriba Me salto Es que yo quiero ir a por ellos, en verdad, ¿eh? Sí, 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 salta Pero yo Aguanta, 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 aguanta O sea, me refiero realmente Voy a saltar aquí, voy a saltar aquí Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena Vamos, vamos Yo esquivo esto, yo esquivo esto No me dispara No me está disparando, ¿eh? No me está disparando No sé qué está pasando Pero cómo Pero cómo hemos remontado esto Si no hemos hecho nada Madre mía, madre mía Madre mía, de verdad, ¿eh? Madre mía, de verdad Lo que estoy viendo Madre mía Una pam al 10 Y tengo la hipercarga Igual la lío, ¿eh? Igual la puedo liar Voy a por la pam Uf, es que tiene 10 No, 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 no No, 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 no Cuidado, cuidado, cuidado Vale, aguanta, aguanta, aguanta ¡Ah, que están haciendo team! ¡Ah, que están haciendo team! Espérate No me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer, tío Están haciendo team, de verdad, ¿eh? 4-4-1 Qué asco ¿Te lo haces, Carlos? Carlos, no, 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 no No creo, no creo, no creo, no creo, no creo No creo, no creo, no creo ¡El top 1 del mundo! ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué? ¿Pero qué estoy viendo? ¿Pero qué estoy viendo? Carlos Saltas ahorita por la piper Cuidado Yo voy por la piper, yo voy por la piper Como un loco ¿Qué hace la piper? Está disparando Vamos, vamos, vamos Escúchame, escúchame Yo presiono como he podido No puedo hacer otra cosa, tío Se ha metido en toda la tormenta No he podido hacer otra cosa No estoy haciendo nada No estoy haciendo nada ¡Carlos! ¡Pero cómo sigues vivo! ¡Pero cómo sigues vivo! No, 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 no No puede ser, no puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser Tú puedes... No, no creo, ¿no? No, no ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Lo que has hecho, Carlos, tío Un segundito más Y yo creo que podías botar a la pan Ya, tío Escúchame, te la has sacado, ¿eh? Pero qué partidazo te has sacado, tío Escúchame, es que no ha tenido sentido Pero, tío, yo me siento mal Porque no he hecho nada en la partida Es que con Edgar No me podía acercar a nadie Y me gustaría hacer una cosa Para compensarte Jugar una partida con Spike Dejamos a tu Colt En 1050 copas O un poco más Y vamos a tu principal O sea, última partida Y a tu principal A jugar una sola partida, ¿eh? ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! Y escúchame, además Con Spike Dibujo animado No tenemos ningún Larry En la partida, creo, ¿eh? Perfecto, ¿eh? No sirve Yo creo que hay muchos tanques, ¿eh? Y yo aquí ¡Oh, tío! Tengo un delay Tengo un delay, Carlos No, 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 ¿eh? No, 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 no Horrible, horrible Pero yo aquí no puedo A ver, a ver Que lo puedo intentar, ¿eh? Pero el delay se nota una locura Voy a hacer así unos tiritos Vale, vale, vale Aguantamos En el medio hay gente Lo que pasa es que se están pelando entre todos Voy a hacer una cosa En mi izquierda hay un kit igual Con super, cuidado Vale, vale, yo cubro como pueda Pero, tío Me dan miedo los de la derecha, ¿eh? Ya, es que está O hay un gato aquí también Esta partida Esta partida huele feo, ¿eh? Está por abajo Esta partida huele Un... Que me mata un tiro el fang, ¿eh? Que me mata un tiro Bueno, bueno, bueno Bueno Yo te disparo por ahí un poco Cuidado ¡Qué buena, Carlos! Te tiro yo por ahí ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Madre mía! Buah! Buena ulti, ¿eh? Buena Vale, vale, vale Me llevo esto No, pero también muy buena tú, ¿eh? Ha sido trabajo en equipo Lo único que ahora A ver Claro, la gente, ¿dónde está? O sea, tengo la hipercarga Pero no tengo la ulti Lo cual es un poco... Un poco... Que no sirve de nada Tenemos un gear por aquí Son dos aquí, son dos ¿Están aquí? Madre, madre Pero yo no veo nada ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Ah, vale, vale Ahí, ahí Que se escapa, que se escapa Y es muy difícil jugar con el delay Es muy difícil Vamos, vamos, vamos Tirito Otro tirito A ver si puedo ¿Que nos han reconocido o qué? No, voy a pasar equipo ¿Te han reconocido a ti o me han reconocido a mí? Están girando mucho hacia nosotros O sea, no estoy seguro, ¿eh? Creo que te han reconocido a ti O sea, no lo sé, no lo sé Pero algunos nos han reconocido Porque no paran de girar ¿Vamos? Vamos a esas 1050 copas No me lo puedo creer No me lo puedo creer Qué buena, ya está Se acaba la... Ay, madre, que están aquí Bueno, 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 bueno Escúchame, escúchame Yo voy a hacer así Yo voy a hacer así Vamos, vamos Vamos No puedo jugar casi con este delay Dios, no A ver, pensé que... Pensé que te habían matado Pensé que te... Espérate, le mato yo O sea, quería hacerlo con la hipercarga Ahí está, de locos 1054, ¿eh? Lo hemos dejado al final Bien, bastante... Bastante bien fue esa partida, ¿eh? Encima aniquilamos Al equipito que estaba haciendo Tim Ahora sí Llega el momento De que Juan Carlos Con tu cuenta principal Madre de Cristo bendito, ¿eh? Madre de Cristo bendito El pollito, ¿eh? Madre de Dios Y escúchame Vamos a jugar ¿Te parece bien si jugamos en destrucción? Bien, me gusta bastante El mapa encima que hay Y bueno, yo me voy a elegir a Tik Porque es que además Con el delay que tengo Va a ser difícil apuntar Si me pongo una piper o lo que sea Así que espero que te vaya bien A ti el servidor Para que me vaya a mi peor Y así puedas intentar hacer Tu buenas kills Y buenas partidas Jugar partida en tu cuenta principal Me pone nervioso, ¿eh? O sea, no te voy a vendir No sé si vamos a ganar Sería muy loco si ganamos Pero bueno Todo listo Vas con Nani al final 1500 copas, ¿eh? 1500 copas 1510 Voy a concentrar O sea, voy a intentar Hacer la máxima presión De mi cabeza Para intentar ganar Lo malo es que claro Al estar en 1500 ¿Cuántos minutos podemos llegar A estar esperando? Más o menos El promedio serán unos 8 o 10 minutos Lo bueno es que el consejo pone Asegúrate de usar el código De creador en la tienda Que por cierto, Juan Carlos Mientras está el matchmaking Que está cargando Te pregunto ¿Cuántas horas juegas al día? La gente se lo pregunta Yo también Pues es que Obviamente depende mucho De los días No puedes como que Todos los días Meterte ahí un cronómetro De ah, voy a jugar 8 horas y tal Claro Pero hay días Que he jugado Hasta más de 20 horas ¿Sabes? ¿20 horas? Sí, ¿eh? 20 horitas ahí Conver y dormir En el matchmaking Con lo que dura Madre mía, tío Y escúchame, nos han parejado ya, ¿eh? Buah ¿Nos ves factible para ganar? Sí, sí, ¿eh? Estamos con Zolan también, ¿eh? Vale, yo me quedo por aquí Bueno A ver, tenemos un Larry Pero en realidad No me preocupa el Larry Porque yo zoneo más que el Larry ¿Sabes? O sea, en realidad En realidad no está mal ¡Qué buena! ¡Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, Juan Carlos! Vale, voy a hacer así Tiro un poquillo por ahí Vale, 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 vale Me gusta, me gusta, me gusta Estaba O sea, Carlos lo sabe Pero estaba entre ponerme a Larry O ponerme a Tik Y creo que es mucho mejor Tik Porque zonea más Al menos en este mapa, ¿sabes? Madre mía Tú, estamos reventando, ¿eh? Puede que ganemos Lo ves factible Yo no me quiero acercar mucho, ¿eh? Porque al final soy un thrower Voy a hacer una cosa Voy a tirar cabecita por aquí Igual, está bien Voy a tirar cabecita por aquí Y que vaya loca, ¿eh? Va loca, va loca, va loca, va loca, va loca ¿Le da a alguien? Uy, uy, casi, ¿eh? Yo es que no lo veo, ¿eh? Yo no lo veo, lo ves tú Voy a hacer así Tiro esto por aquí Yo estoy zoneando Estoy zoneando bien, Carlos O sea, tú dime, ¿eh? Si necesitas No me lo puedo creer No me lo puedo creer Cuidado, cuidado que se cuelan, ¿eh? Cuidado que se cuelan Voy a hacer así Vale, 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 vale Qué buena Uy, ¿te han matado? ¿Te han matado? Sí, sí, sí Ay, madre, madre Cuidado con el león, ¿eh? Cuidado con el león aquí Buah, no sé dónde está Mira, 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 mira Uy, Dios mío Tú, tú, que nos la lían, ¿eh? Que nos la lían, ¿eh? Uy, solo bala Vale, vale, vale Buena, buena, buena Pero estamos un poco acorralados ahora Lo que sí que hay que aguantar un poco Por eso el escudo ¡Hoy va! Ostras, 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 ostras Madre, madre, madre No, 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 no Te cubro, te cubro, te cubro Toma, toma ¡Madre! Oye, lo que le acabo de hacer La Bible le ha ayudado, ¿eh? Adiós ¿Pero lo has visto? ¿Lo has visto la jugada? Qué buena, ¿eh? Mira, se acabó ¿Se acabó? ¿Cómo que se acabó? Ahí está Acabamos de ganar Acabamos de ganar Acabamos de ganar En tu cuenta principal O sea, qué locura Acaba de ser esta exactamente Que estamos en 1500 copas Prácticamente Y te has llevado al estelar, ¿eh? Te dejo un like 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 Electro Like Electro Like Electro Acabas de conseguir Que loco, ¿no? Qué locura Madre Madre Escúchame, 8 copitas Bueno, yo he ganado 8 copas ¿Tú cuántas copas has ganado? 5 copas ¿Tienes racha ahora mismo O no tienes racha? Tengo racha de 3 ahorita Madre mía Tú que acabamos de ganar Te hemos subido un poco de copas, ¿eh? Nah Puedes decir que Aportaste, ¿eh? He aportado un poco Al top 1 del mundo Un mínimo, aunque sea No ha estado mal la partida Me ha gustado Te has puesto con 1515 Qué loco, ¿eh? Y se acabó O sea, me voy contento Con una victoria en tu cuenta principal Que esto, tío Que es una locura O sea, piensa que para mí Esto es como decir Me, 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 me cago Pero bueno, Juan Carlos Un placer jugar contigo En tu cuenta secundaria Y en la cuenta principal Una partida ¿Ha estado muy bien? Muchas, no Muchas, muchas gracias Por invitar por aquí Así que ya saben Si quieren algún otro videíto Tal vez subiendo un rango 30 Un rango 35 No se les olvide Dejar un pedazo de like En este video Comentar y suscribirse, chicos Grande, Juan Carlos Te queremos, ¿eh? Top 1 del mundo merecido Pero bueno, gente Hasta aquí las partidas Con Juan Carlos Me ha cargado O sea, es que es top 1 del mundo Es buenísimo, Carlos Como digo, lo malo es que es de México Entonces teníamos un poco de delay A veces él Porque los servidores son diferentes Pero igualmente es una locura Poder jugar con él Y como ya ha dicho Recordad, si os ha gustado el video Que podéis dejar un like Suscribiros al canal Y utilizar el código De que la tienda de Brawl Stars Que se agradece un montón Así que nada Este ha sido el video Y espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!